¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas docenas, debajo de esas docenas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si no los dejas Pero si no los dejas, ni siquiera parpadillas No hay nadie, ni siquiera sabrosa 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 Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón No hay nadie, ni siquiera sabrosa 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 Ay, ¿vuque eres lindo? Ay, Dios Eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el canto del marzo. Como el canto de una rosa.